¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Olet. Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme. Yo soy Rosendo Duarte y el tema del día de hoy es un tema sencillo, aunque muy divertido, ya que le vamos a hacer un unboxing al nuevo flanker del perfume One Million. Este flanker o este nuevo perfume fue lanzado el 6 de mayo del año en curso que estamos en el 2019. Tiene una curiosa colaboración Paco Rabanne con el diseño de Pac-Man. Este es el único perfume que si lo compras te puede llevar a Japón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto lo vamos a descubrir después de hacer el unboxing. Primero que nada muchachos, quería mencionar que yo aquí tengo la edición de colección de la marca One Million, su versión Pac-Man. Este perfume ha sido uno de los flankers de lanzamiento nuevo con colaboración con la marca y con el diseño de Pac-Man. Este empaque viene hecho totalmente de metal, como se puede apreciar aquí en el video. La caja es de metal sólido, arriba dice One Million por Pac-Man. Al abajo también dice Eftor Edition by Paco Rabanne. Este perfume viene hecho en 100 mil litros, muchachos. Cabe mencionar que no trae un celofán como así. A cambio trae este plástico que lo cubre y trae esta insignia que quiere decir que el perfume es 100% nuevo y que lo debe traer cualquier perfume nuevo de la marca Paco Rabanne, diseño de One Million por Pac-Man. Del otro lado, muchachos, podemos apreciar que trae la insignia clásica de Pac-Man, comiéndose ese puntito blanco que ya todos conocemos. Así que muchachos, no se hable más. Vamos a pasar a hacer el unboxing. One Million Pac-Man de Paco Rabanne, muchachos. Es un diseño lanzado el 6 de mayo del año en curso del 2019. Este perfume es una colaboración con la marca y con el diseño de Pac-Man. Lanzado en 1960, este fue uno de los primeros videojuegos para la marca Arcade. Lo que cabe mencionar de este perfume, muchachos, es que tiene una colaboración que te puede llevar a Japón. ¿Cómo puedes hacer o cómo te puedes ganar este viaje, muchachos? Cada empaque de One Million Pac-Man tiene un código QR que al momento de escanearlo puedes jugar de One Million por Pac-Man. Depende de los puntos que hagas en la página oficial. OneMillionPac-Man.PacoRaban.com Puedes sumar puntos y te llevará directamente hasta un viaje a Japón si eres uno de los mejores jugadores de este videojuego. Muchachos, este fue el unboxing de One Million por Pac-Man. Aquí les estoy poniendo unas imágenes de la parte de arriba del perfume que dice One Million por Pac-Man para que los puedan apreciar un poquito mejor. También les acabo de poner de la parte de acá al lado y también les voy a poner de cómo luce la parte de enfrente del perfume. Recuerden que de la vista nace el ahorro. De los patos de la pasión, yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. ¡Gracias!